Alegra mi vida Dios, alegra mis pasos, que hoy pueda gozarme cada momento, cada situación, que pueda ser feliz de verdad. Eso solo lo puedo lograr, Señor, si eres Tú quien guía cada uno de mis pasos, si estás conmigo, si sanas mis heridas, si me fortaleces, si me das fe, si me regalas esperanza, si me llenas de amor. Alegra mi historia, Señor, porque muchas veces me siento triste, porque la angustia amenaza con apoderarse de mi corazón y hacerme vivir llena de miedos y de dolores. Toma control de todo cuanto vivo, Señor. Toma en Tus manos mi existencia y dame la efusión de Tu Santo Espíritu, para que mi alegría no se apague, para que mi gozo no se agote. Bendito y alabado seas, Señor, porque te siento presente, porque sé que me escuchas, porque sé que estás haciendo Tu obra y alegrando mi corazón a cada instante. Amén. 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 Gracias por ver el video.